Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en crear un atornillador, solamente lo que es el asa, y vamos a imprimir un texto en esas superficies que es de doble curvatura. Lo primero, marcamos el origen, tal como aparece acá, después vamos a insertar un lienzo que será nuestra imagen de referencia. Ahí tenemos nuestro atornillador, lo pegamos en cualquier plano y le damos a aceptar. Ahora, este atornillador, como pueden ver, tiene cierta característica que seguramente la parte oscura que aparece acá es la parte de algún material polimérico bastante denso o duro, y la parte verde es la parte de algún material de silicona o más blando para poder tomarlo, un anti-hidherente podría ser. Bueno, ahora tenemos el lienzo y no sabemos la medida, o sea, la medida de esta imagen, la podríamos averiguar de esta forma, botón derecho, calibramos, entonces calibrado significa marcar de un punto al otro y ahí te da la medida que son 10.11 milímetros. Esa es la imagen que bajé de una JPG de la web, lo cual en una medida real o escala 1 a 1 y yo teniendo como referencia otro atornillador en mi mano, son 45 milímetros. Lo que podríamos hacer acá es situar este atornillador, ¿no es cierto?, en el centro. Para moverlo, aproximadamente en el centro, lo vamos a este cuadrito y lo podemos desplazar. Entonces, yo podría colocar, por ejemplo, esta referencia que está central, ¿no es cierto?, más o menos, o en la punta, por ejemplo, acá, o podría ser aquí. Ahí ya lo acercamos en un aproximado, ¿no es cierto?, del centro de la figura. Aquí está la opacidad, ¿no es cierto?, ustedes pueden jugar con esa característica y le damos aceptar. Ahora que ya sé que está al centro, vamos a calibrar a 45 milímetros. Entonces, botón derecho, calibrar, marcamos de un punto, ahí me equivoqué, ¿no es cierto?, un punto al otro extremo, ¿no es cierto?, perdón, calibra, ahí sí, estaba marcando, estaba marcando la imagen, ¿no es cierto?, se me pasa a llevar de aquí, bueno, ahí, son 45 milímetros. Entonces, eso ya está a una escala, obviamente, más aceptable. Si ustedes nuevamente lo pueden mover, ya ha escalado, ¿no es cierto?, lo podrían nuevamente dejar en un centro. Esa, esa, esa medida es la real. Entonces, ahora, lo que debemos hacer es poder calcar la figura. Entonces, creo un sketch sobre esta cara, ¿cierto?, y lo tenemos referencia, letra L, de ese punto de origen, ahí ustedes lo hacen pasable, L, de aquí para acá, ¿no es cierto?, esto es perpendicular, letra L, ahí. Siempre traten de tirar líneas pasantes, después se pueden recortar, entonces no hay problema. Después, para tener estas curvas, ¿no es cierto?, que son bastantes, voy a trabajar con una curvatura o ajuste spline, eso significa que yo pincho acá, pincho, 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 y voy siguiendo el dibujo que tengo como referencia, y al final tienen que marcar el ticket. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tengo una curvatura aproximada, después te lo pueden regular, ¿no es cierto?, al punto que ustedes necesiten. Entonces, ahí podemos estirar estos manipuladores, ¿no es cierto?, y más o menos tenemos esta figura. Ahora, con la letra T vamos a recortar lo excedente, al menos siempre hago eso. Ahí se puede ver que falta una figurita ahí, vamos a dejar así, y ahí recortamos eso. Una vez que tenemos todo el perímetro, terminamos el boceto y tendríamos esta figura. Si yo quiero ocultar el dibujo, solamente mueve alianzo y lo oculto, entonces tendríamos esta figura del asa, ¿no es cierto?, de este atornillador. Después lo vemos en cuerpo revolución, automáticamente, ¿no es cierto?, marca el perfil, que es esto que está en azul, y el eje puede ser ese eje o el eje propio del dibujo. Y ahí tenemos eso. Esa línea que ustedes ven es la línea del spline, pero no molesta, o sea, en un render no sale, en un dibujo técnico tampoco sale, o sea, no hay de qué preocuparse. Ahí lo pueden cambiar el color. Ahora, tenía acá un hexágono, si no me equivoco, entonces, ¿qué hacemos acá? Crea un boceto en esta cara y vamos a ocupar un hexágono, un polígono, ¿no es cierto?, inscrito en una circunferencia. Lo pincho y lo arrastro, y ahí pueden colocar, en realidad, las caras que ustedes quieran. Lo vamos a hacer nuevamente, a ver, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacerlo nuevamente para colocar más caras. Ahí, ahí donde aparecía el site, ustedes le pueden aumentar. Terminamos el boceto. Entonces, lo que yo necesito es sacar todos estos pedacitos que están de más, con extruir. Entonces, extruyen estas cosas que sobresalen, ¿no es cierto?, para que quede nuestro hexágono. Lo extruyen, obviamente, matando la primera parte del cuello de este atornillador, y con cortar, aceptar. Y ahí tendríamos nuestro atornillador de forma muy básica. Ahora, este atornillador, ¿no es cierto?, que está acá, esta figura está en un cuerpo. Está en un cuerpo, y lo vamos a transformar en un componente. Porque si yo quisiera trabajar con ensambles, debe estar en un componente. Como es una figura sola, la podríamos dejar así, pero vamos a trabajar en modo tradicional, nos transformamos en un componente. Ahí automáticamente cambia color, incluso se puede mover. Ahora, si yo quiero alinear esto con este origen, ustedes se van a modificar, alinear, marcamos el centro, el centro geométrico ahí, y ahí está alineado, y está justo, justo al centro. Este componente, obviamente, lo podríamos llamar asa, botón derecho, lo vamos a fijar al espacio. Entonces, si yo ahora, teniendo esto, ¿no es cierto?, tengo esta vista, yo con esta herramienta, yo podría pinchar ahí, y esta es la vista frontal, ¿de acuerdo?, podría pinchar acá, ¿no es cierto?, la lateral, etc. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muchos atornilladores tienen ciertas protuberancias, ¿no es cierto?, a diferencia del que teníamos acá, ¿no es cierto?, que tiene esas verdes, pero vamos a unas protuberancias que salgan de la propia superficie. Si ustedes observan, por el lado derecho, por esa herramienta, esta que está aquí, aunque se podría ocupar el cubo también, si ustedes quisiesen, tiene una curvatura del perfil, si yo lo miro por detrás, ¿no es cierto?, tenemos otra curvatura, o sea, estaba hablando de una superficie de curvatura por ambos lados. Entonces, yo quiero grabar un nombre acá de la marca del producto y una pequeña protuberancia a modo de agarradera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero grabar el nombre, yo creo un boceto sobre, en este caso, el plano central, podría ser otro plano, pero este es que más se estila. Ahí tenemos nuestro mango y vamos a colocar un nombre acá. Entonces, en crear, se van a texto, ¿no es cierto?, y ahí vamos a colocar el texto acá. Entonces, texto de muestra, vamos a colocar la marca Makita. Obviamente está muy grande, vamos a bajar a unos 2 milímetros, ¿no es cierto?, ahí, perdón, ahí me equivoqué, lo pasé de llevar, crear, texto, ¿no es cierto?, ahí lo trabajamos centrado, ¿no es cierto?, Makita, lo podemos seleccionar, obviamente bajar la dimensión, ¿no es cierto?, un poquito más, quizás, unos 4, 2, 2, 8, 3, ahí está 3, listo, ahí está Makita, acertar. Ahora, el detalle está que esta palabra, o este escrito, está al centro del dibujo y nosotros queremos proyectarlo a la superficie para que genere esta doble curvatura. Entonces, se van a Extruir, seleccionamos el texto, que al final es un sketch. Si yo estiro esto con unir, ¿no es cierto?, yo quisiera tener una altura de un milímetro acá, como se pueden ver ustedes, aquí tengo una altura muy superior, entonces, lo que debemos es trabajar, es que la distancia hacia el objeto, ese es mi objeto, y el desfase, en este caso, sea un milímetro saliendo hacia arriba. Vamos a suponer que un milímetro, o un poquito menos, un 0, 2 milímetros. Esos 0, 2, usted le dice unir, y automáticamente, ¿no es cierto?, queda proyectada la vista, ¿no es cierto?, ahí se puede ver que sobresale, ¿no es cierto?, y sobresale por acá. Entonces, cuando hay superficies curvas, se puede hacer así perfectamente. Si fuese un escrito en forma más plana, o sea, más fácil aún, creo un boceto, por ejemplo, en esta cara, y de nuevo, un texto, hacen un barrido, ¿no es cierto?, central. Aquí ustedes podrían colocar, no sé, alguna, una sigla, por ejemplo, 7 milímetros, vamos a colocarlo en milímetros, si es mi guión, ¿no es cierto?, 11,6 milímetros. Siempre lo vamos a bajar, vamos a colocar 1, ¿no es cierto?, y ahí tenemos a aceptar. Ahora, como estoy en una superficie plana, es más fácil aún, porque yo termino el boceto, ¿no es cierto?, y me voy a excluir el texto, ahí estoy excluyendo todo, si no me equivoco. Tengo que marcar el texto. No sé si lo marqué, ahí me equivoqué. Entonces, vamos a hacerlo acá, boceto, ahí está el boceto, excluir. Ajá, aquí es esto. Ahí, ahí me está causando problemas, pero parece que ahí lo, ahí lo pinché. Si yo lo estiro, obviamente va a estirar, pero yo quiero que sea, ¿no es cierto?, hacia adentro, con 0,5. ¿No ves?, y ahí también tengo el texto hacia adentro. Ahora, también funciona esto mismo, el mismo concepto del sketch, con la herramienta de repujado, que la gracia que tiene el repujado, que también actúa en partes curvas, de una sola curvatura, y en partes planas. Pero, como había dicho, queremos hacer una pequeña protuberancia, un grip, acá, para tomar esta asa. Entonces, creo un sketch sobre esta cara, ¿no es cierto?, ahí tenemos la carita, y vamos a hacer un slot. Entonces, ranura, slot, vamos a trabajar con esta. Yo, por ejemplo, me voy por esta línea central, algo, algo así, ¿no es cierto?, ahí tenemos un slot, muy pequeño. Ahí está nuestro slot. Teniendo eso, esto lo puedo hacer desaparecer, y ahí se puede ver el sketch. Y lo vamos nuevamente a excluir, y seguimos el mismo procedimiento, lo podemos excluir, ¿no es cierto?, ahí está cortando. Obviamente que no necesitamos esto. En otro video vamos a enseñar cómo se hace esto. Distancia al objeto, y queremos que se una a un milímetro. Ahí tenemos nuestro slot para poder tomar nuestra asa. Tal vez está un poco exagerado, pero se entiende el detalle. Y ahora hacemos un patrón circular. A mí, prefiero trabajar con caras. Entonces, tenemos una cara, dos caras, tres, cuatro. Ahora, lo divide ahí porque este fue el dibujo del spline que hicimos al principio, pero no cuesta nada, ¿no es cierto?, girarlo. Tenemos eso. El eje, puede ser el eje, obviamente, de centro, y ustedes pueden ahí colocar la cantidad que necesiten. Vamos a colocar ocho. ¿No es cierto?, y ahí tenemos nuestro grip. Obviamente que acá debería haber puesto un redondeo, ¿no es cierto?, pero recuerden que un milímetro. Entonces, ya con eso podemos tener un escrito en forma curva y en doble curvatura, una agarradera. Podemos hacer un algo plano también, si fuese el caso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!